Estamos acá, en la casa de Carlitos, el presidente de Guadalajara. La Sagrita está ahí, el Luca. Miren que está en Europa. Está para Carlitos, lo máximo, estamos en su casa. Espectacular. Ahí está Carlitos también. Ha venido a la morida el hombre. Estamos festejando acá. ¿De qué te ha impresado, Sobine? ¿De qué te ha impresado? ¿De qué te ha impresado? De gato. ¿De gato? De gato. ¿De gato? ¿De gato? ¿De gato? Ven para acá ahí, Carlitos. Vamos a la casa de Carlitos también. A su chiquitito ahí, voy a ver. Chau. Hasta la noche de ver. Chau. Un buen día.